Un beso Un besito que te vuelva loca Que te haga volar A las estrellas recorriendo los planetas Uno a uno como quiera yo te haré volar No te niegues a sentir mis labios Oye mami no te alejes tanto Entra en mi mundo que yo te daré refugio Sin trajes de mí saben que quiero más ¿Qué te debes decir? ¿Qué te debes decir? Quiero que me abraces Quiero tenerla Quiero darle un beso De los pies a la cabeza Un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo Y un poquito más Y un poquito para arriba Y un poquito para arriba Que yo quiero un beso Pórrete pa'l otro, pórrete pa'l otro, pórrete pa'lante, vamo pa'l atrás y dame un beso y la boquita, mamita. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, dame vos! ¡Ah, a ti, caicero! ¡Eh, eh, 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 eh! Vente acá, un besito más Un besito, si sea chiquitito Y dame un beso en la boquita mamita Acércate un poquito, quiero darte un besito Que te vuelva loca, que te haga volar A la sextuera recorriendo los planetas uno a uno Como quieras yo te haré volar No te neges a sentir mis labios Oye mami no te alejes tanto Entra en mi mundo que yo te daré refugio Sin trámites de mí saben que quiero más Quiero que me beses, quiero que me beses Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero tenerla, quiero dar un beso De los pies a la cabeza, un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Y todo el mundo besándose Y todo el mundo apretándose Ey yaoi Ey maami Un beso That's right David York Agua, caicedo ¡Gracias!